¿Qué tal amigos de One Click? Es viernes y como es costumbre le tenemos preparada la agenda deportiva de este fin de semana. Así es, para que usted quede bien informado de todos los acontecimientos deportivos, vamos a ver la agenda deportiva. Y como ya lo sabe, comenzamos con la información del Atlético de San Luis, que este sábado tienen un compromiso importante, visitarán a partir de las 16 horas al conjunto de mineros de Zacatecas y por supuesto estaremos desde el Estadio Carlos Vega Villalba, trayéndole todos los pormenores de este partido. Así es, un encuentro importante para el Atlético de San Luis, como lo han dicho diferentes jugadores, es el propio Alfonso Sosa, son tres finales las que tienen que jugar y pues bueno, Mineros no será la excepción. El primer lugar de la tabla general buscará ganar en casa, ahí en el Estadio de Zacatecas y pues bueno, el Atlético de San Luis buscará los tres puntos que le ayuden a meterse dentro de los grupos de la Liguilla y ellas. Así es, Eréndira, como tú lo comentas, es un partido importante para el Atlético de San Luis, a pesar de que se enfrentan al líder general de esta competencia, el conjunto de Mineros viene de perder su más reciente partido y el Atlético de San Luis sigue sumando a su racha positiva, ojalá puedan aprovechar los potosinos este momento y traerse los tres puntos desde el Estadio del Conjunto Zacatecano. Bueno, le recordamos que en Zona Atlético le tenemos el minuto a minuto y por supuesto las acciones más destacadas de este partido en donde también se espera que haya mucha afición de San Luis apoyando al equipo de casa. Así es, para que no se pierda en nuestra página de Facebook de Zona Atlético, porque le vamos a traer información constante durante todo el sábado, que usted esté bien informado sobre este partido entre el Atlético de San Luis y Zacatecas. Claro que sí, y para complementar la información, aquí le dejamos el resto de los eventos de este fin de semana en San Luis Potosí. El Instituto Cultural Manuel José Oton llevará a cabo su carrera atlética del evento José Finadas este viernes a las 20 horas en el Parque Tangamanga 1, con temática nocturna y música electrónica en los recorridos de 3 y 6 kilómetros. El Club Rotario San Luis Colonial tendrá este sábado 17 de marzo su 19º torneo de golf Jorge Pugarriaga en el Club Campestre, en el cual participarán jugadores locales y de estados vecinos, evento a beneficio del Club de Niños y Niñas de la Comunidad La Virgen. La cuarta edición de la carrera Intégrame Down Todos Somos Diferentes tendrá lugar este domingo a las 8 horas, con salida y meta en el Jardín de Tequis y distancias de 2 y 7 kilómetros para reunir fondos para la asociación del mismo nombre. El mismo domingo a las 9 horas en el Parque Tangamanga 1 se tendrá por tercera ocasión la carrera Salvando un Ángel, la cual será para recaudar fondos para Ángel Saúl, quien requiere del apoyo de los potosinos para seguir con su recuperación tras el accidente que sufrió hace unos años. La segunda fecha del Campeonato Estatal de Off-Road se celebrará este domingo a partir de las 10 horas en Villa de Reyes, con participación de por lo menos 50 pilotos en las cuatro categorías, donde se destinará lo recaudado para beneficio de una escuela telesecundaria de la comunidad de San Miguel de dicho municipio. Y bueno amigos de One Click, esto fue todo por el día de hoy. De usted ya quedó bien informado sobre todo lo acontecido viernes, sábado y domingo en el mundo deportivo aquí en San Luis Potosí. Claro que sí, le recordamos que la información deportiva más importante la pueden consultar en nuestra página de internet y por supuesto también en nuestras redes sociales. Les deseamos un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!